Ya no sé cómo decirte Que eres mi vida, mi encanto Cuando intentas alegarte Ahí comienza mi llanto Abrázame con ternura Y suelta tu pelo largo Que de pensar que me dejas De frío y miedo me embargo Amame Hasta que salga el alba vida mía Amame Hasta que la luna se esconda Amame Hasta que te vibra el cuerpo Amame 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 Con furia loca Cuando la noche es oscura Me espanto negra, me espanto Es que yo solo no puedo vivir Si te quiero tanto Me brotan ya los deseos De amarte mucho, de amarte La última vez que recuerdo El tiempo no fue bastante Amame Amame Hasta que salga el alba vida mía Amame Hasta que la luna se esconda Amame Hasta que te vibra el cuerpo Amame 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 con furia Con furia loca Y hoy temo Y hoy temo que me dejes En la cama dormido Con ganas de abrazarte Y encontrar un vacío Y ya nunca Y ya nunca Pueda verme Amame 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 con gran ternura Y luego la pasión Se convierte en locura Amame toda la vida Amame Ven y dale calor Calor a mi invierno Yo quiero que este amor sea eterno Amame toda la vida Amame Cariño Comprende que estoy solo No tengo a nadie Y acompáñame Amame toda la vida Amame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiereme, bésame, abrázame, siénteme Necesito de tu amor Amame toda la vida, amame Amame en cámara lenta Quiero sentirte y que tú me sientas Amame toda la vida, amame Quiero que me sientas, sí, que nuestro amor prosilla Que si se acaba, se me acaba la vida Amame toda la vida, amame Amamele Amame Gracias.